Música Que tal a todos, les habla Dick Lonnie y les doy la bienvenida a un tutorial mas de Lightroom 5 serie 5, estamos en nuestro módulo web y vamos a ver el capítulo número 2 de la personalización de las galerías web El tema que vamos a ver es la adición de títulos o texto, nuestro video es el número 13 Para ir a nuestra galería web, acuérdense, estamos por ejemplo aquí en biblioteca y podríamos estar en revelar o en mapa o en libro o en proyección No importa donde nos encontremos, es ir a nuestras colecciones y buscar nuestra galería En este caso es este de aquí que está mal escrito, debería ser Hacienda, pero eso fue error que tuvimos en un tutorial anterior Entonces le hacemos clic en la flechita y aparece nuestra galería Me he percatado, y fíjense como está muy, esta es la posición que debe tener nuestra galería en cuanto a verla individualmente Me voy al índice y ahí está nuestra galería Pero como vimos anteriormente, si yo le doy clic o cualquier persona le da clic como que se mueve esto mucho o se queda incompleto Recuerden como lo podemos corregir Me voy a ir a lo que es apariencia Y aquí donde dice páginas de imagen, le bajo el tamaño Para que inclusive aparezca la información de arriba y la información de abajo Entonces me voy a regresar al índice Y voy a revisar, aquí está Le doy clic y ya perfectamente vemos la fotografía con toda esa información Sin embargo vemos que aquí aparece que dice Sony DSC Y yo quisiera ponerle mayor información Entonces me voy a ir a la ventana de información de imagen Y vemos que tenemos señalado el título Que si lo quito no pasa nada Fíjense ustedes Absolutamente nada Y el pie de la ilustración si lo quito Si es esto que dice Sony ¿Cómo está sucediendo todo esto y por qué no aparece el título de aquí? Me voy a regresar al índice Y voy a revisar otra fotografía Fíjense Aquí aparece Fotografía en la hacienda Sotuta de Peón en Mérida, Yucatán En el año 2013 Si yo quito el pie de ilustración Desaparece ¿Por qué el anterior decía Sony Y este dice fotografía en la hacienda de Sotuta? ¿Por qué no aparece ninguna información aquí? Yo apago esto Y no pasa nada Fíjense ustedes Simplemente solo se mueve mi Lightroom Todo esto lo podemos corregir En lo que es En los metadatos Para que tengamos la información Que nosotros queremos Este que aparece aquí abajo Fotografía en la hacienda de Sotuta de Peón En Mérida, Yucatán Es el pie de ilustración Lo voy a quitar Lo voy a poner En algún momento En los metadatos lo puse Entonces esta es una manera De poner títulos O textos A nuestras fotografías Cuando las esté viendo Nuestro cliente Nuestro familiar Etcétera Me voy a regresar al índice Y voy a revisar En otra página Otra fotografía Me voy al número 2 Como podrán ver aquí abajo Voy a revisar Esta fotografía Le hago clic Y fíjense que esta no tiene Ni pie de ilustración Ni información De ningún tipo ¿Cómo cambiamos esto? Inclusive si yo apago aquí No pasa nada Y el pie de ilustración Tampoco pasa nada Esto lo podemos cambiar En la biblioteca En los metadatos Y aquí les voy a mostrar Cómo lograr esto Me voy a la biblioteca Ahí está la fotografía Es esta misma Es esta Y me voy A los metadatos Y siempre déjenlo por defecto Cómo se abre Porque ahí está Toda la información De la fotografía Que tiene dentro De la fotografía Son sus metadatos Entonces le puedo poner Por ejemplo acá Título Hacienda Sotuta De peón Así se llama La hacienda ¿Verdad? Y en el pie de ilustración Ya puedo poner Cultivo Del NQM Que es Como antiguamente Se cultivaba Este preciado Planta Que servía para hacer El hilo Las sogas Y era Decían aquí en Yucatán El oro verde Muy bien Ya pusimos esta Información Me voy a regresar A mi galería web Y fíjense ustedes Ya tengo aquí arriba Hacienda Sotuta De peón Y abajo dice Cultivo De NQM Y esto Fíjense Cómo nos ayuda Para dar Información A cada fotografía Inclusive Esto A manera De presentación Me estoy mostrando Esta foto La persona ve Que es una hacienda Que se llama Sotuta de peón Y que estoy mostrando El cultivo Del NQM Muy bien Pero también Podemos Ir al título De este lado Derecho Hacerle clic Donde dice Título Y mostrar Otro tipo De información Vamos a suponer Que esta información Es para un fotógrafo Entonces le pongo Equipo Fíjense Y le va a decir Con que Equipo Fue tomado Con que lente Y tiene Otro tipo De información Entonces Es muy flexible Nos permite Dar mucha Información Dependiendo Para que queremos Esta galería O a quien Esta dirigida Esta galería La voy a regresar A lo que es Título Donde estaba Hacienda Sotuta de peón Como podrán ver Y todo esto Lo podemos hacer En los metadatos Toda esta información De como se manejan Los metadatos Ustedes saben Los que han seguido Los que están suscritos Saben Donde se encuentra Que ya vimos Esos temas Y para las personas Que están viendo Este tutorial Y que no se han suscrito Yo les pido Por favor Que se suscriban Porque estos tutoriales Tienen un orden Son correlativos Entonces Si ustedes Están suscritos Siempre van a tener La información Necesaria En el momento Que se publica En el canal Yo les pido Que en el aviso Que está saliendo En este momento En la parte izquierda Arriba De este tutorial Háganle click Para que estén Suscritos Y reciban Toda la información Día a día Actualizada De lo que se está Publicando En el canal Por favor Suscríbanse ahora Este botón Los llevará Directamente A la suscripción Y podrán continuar Con todos los tutoriales Y recibir Toda esta información Que es gratuita Muy bien Vamos a ver Ahora Lo que es El pie de foto También podemos Cambiarlo Como lo vimos Anteriormente En lo que es El título Pero también Nos permite Desde aquí Poner un texto A medida Vamos a suponer Que me equivoqué No quiero poner El cultivo De NQ Quiero ponerle Otra cosa Le hago click A texto A medida Y fíjense Que me deja El espacio Para poner acá Lo que yo quiera Vamos a poner Jardines Del Cultivo De NQ Le doy enter Y fíjense Lo que va a pasar Y donde dice Sin título Le hago click Y ya tengo Aquí el título Entonces esto Lo podemos cambiar Ya sea En nuestros Metadatos O la información Que tengan Nuestros Metadatos Es la que va a aparecer Aquí Como vieron Anteriormente Aparecía Sony Porque era Lo que le puso La cámara Cuando tomé La fotografía Y DSC Es el archivo Y si tiene Esa información Pues esa va a poner Pero también Podemos quitarla Como habrán visto Puedo quitar el título Y quedaría limpio Y el pie de ilustración También quedaría limpio Pero Dependiendo Para lo que nosotros Necesitemos Entonces Yo veo esto Muy flexible Muy acorde A nuestro trabajo Porque Dependiendo de A quien va dirigido Esta galería Vamos a dar la información Que querramos Estos tutoriales Son gratuitos Por tanto Si ustedes Les ven Utilidad Compártanlo Con otras personas Para que Estas personas También se vean Beneficiadas Con toda esta información Y Aprendan Programas Que a veces No están al alcance De nosotros Y con esta información Ustedes Como ya lo habrán comprobado Aprenden fácilmente Por tanto Compártanlo Si ustedes Sienten Que es de utilidad Para otras personas Ya que son gratuitos Espero que les haya gustado Este tutorial Si les gustó Regálenme un me gusta Si no se han suscrito Por favor Suscríbanse Les espero Nuestro siguiente tutorial Número 14 De Lightroom 5 Serie 5 En Galería Web Muchas gracias a todos Por su atención Y hasta luego